A ustedes cabrones, muchas gracias Ahora si, ahora si ya nos cargó la chingada a todos Y el que no baile, el que no baile fue porque votó por esos putos del PRI Huevo, queremos ver, queremos ver un pinche círculo chingón aquí Todo el mundo, todo el mundo Los viejos tiempos ¡Arriba la resistencia! ¡Mucho chicos! ¡Arriba la resistencia! ¡Mucho chicos! ¡Mucho chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!